¡Muy buenas chicos y chicas! ¡Bienvenidos a mi canal! Bueno, como habréis visto en la descripción del vídeo, hoy toca fragancias de Zara. Y ya llevábamos tiempo, ¿no? Que no sacábamos fragancias de Zara. Así que, bueno, yo me avisaron, me dijeron, oye Carlos, han sacado unas fragancias de Zara. Bueno, tenéis también las Chapter 3, sección femenina, tengo que probarlas. Y luego ahora han sacado las For Him, la Red Edition, Black Edition, que también me las tengo que mirar. Pero hoy vamos a hablar de estas. Os enseño una de las cajas, son cuatro fragancias. En este caso, esta es la Extreme Fusion, son fragancias de 90 mililitros con concentración de Eau de Parfum a 12,95 euros. Os enseño también las botellas porque en la botella, en la web, parece una cosa, pero después, cuando la tienes en la mano, la botella está muy bien. Es una botella que pesa, pesa, ¿eh? Y el tapón está bien, no voy a decir nada más. Y el atomizador funciona muy bien también. Fijaos, perfecto. Y estas fragancias yo reconozco que me fui a un Zara para probarlas porque no tenía intención de comprarlas porque pensé, bueno, seguramente, pues no sé. De 12,95 euros, pensaba que eran Eau de Toilette, cuando vi el precio pensaban que era Eau de Toilette. Y las tenía en la tienda, no tenían papeles para probarlas y pensé, bueno, pues te las atomizas en piel a ver qué tal. Me atomizo una, guau, esto está bien. Me atomizo la siguiente, perdón, ¿esto qué es? Esto está muy bien también. La tercera, digo, no, no puede ser, no puede ser que las cuatro estén bien. Pues las cuatro están muy bien. Y ahí además ya también me di cuenta que eran formato de Eau de Parfum. A veces estas cosas de formato de Toilette o de Parfum, la gente pues se lo mira mucho. Yo no me lo miro tanto. Hay Eau de Toilettes que funcionan muy bien. Hay Eau de Parfums que no funcionan tan bien. Pero es que en este caso, en este caso, en este caso, además de que huelen súper bien, están muy bien de duración, muy bien de duración. Luego hablaremos también con el tema de la duración, proyección y cosas de estas. Venga, ya que estamos con Extreme Fusion, me la voy a atomizar y lo voy a hacer aquí. Dos. Bueno, algunos de los nuevos también me preguntan por qué hago dos cuando me atomizo y es porque antiguamente, pues bueno, me atomizaba dos, decía dos, y eso se quedó como, bueno, una marca de estas del canal. O sea que va por eso, ya está. Guau, guau, guau. ¿Qué ha pasado aquí? Son fragancias de 12,95€. Yo no me lo esperaba. Y ahí es cuando, cuando la probé, fue cuando me pegó la primera castaña. Pero es que la estoy oliendo. O sea, ayer las estuve probando todo el día. Y esto no es normal. O sea, lo que hay aquí por el precio de 12,95€, y lo tengo que decir porque a veces Zara, pues a veces saca cosas, pues que dices, bueno, está bien pues para el precio que tienen. Pero, mmm, mmm, aquí esto me está despistando. Esta es una fragancia que lleva limón, bergamota, piña y lavanda, creo que es. Lo voy a repasar. Sí, y lavanda. Es una fragancia que os va a recordar enseguida. Tiene una salida muy tropical. Vais a encontrar la piña. No tiene nada que ver con Aventus. Es una fragancia que te recuerda un poco a fragancias tipo Lebo, tipo también la de, si habéis visto hace poco, la de Miacor de El, de Alejandro Sanz. Son esos tonos tropicales que te dan esa sensación. Pero además aquí es una fragancia que tira un poco más, es un poco más cítrica. Es que huele muy bien. Pero además, además del punto cítrico, tiene un fondo que la hace como un poco más densa. Es un poco más compleja. Esta fragancia, yo cuando me la tomé, o sea, me llevé las cuatro puestas, digamos, y después luego pasé por Perfumerías Julia, que estaba mirando otras cosas, y pensé, digo, digo, ¿quién? Como estábamos ahí hablando con las chicas, pensé, ¿quién lleva una fragancia tropical? Y era yo, era yo, que me estaba oliendo y pensaba, hosti, es esta, es la, bueno, en ese momento pues no sabía cuál era porque me las había atomizado, pero es la Extreme Fusion. Esta es una fragancia que si la comparamos con Miacor de El de Alejandro Sanz, os dije que la salida de Miacor de El de Alejandro Sanz me encanta, porque tiene este punto tropical, es como una piña colada, pero enseguida va perdiendo ese acorde, y es una lástima porque es el acorde que más me gusta, y en cambio aquí lo aguanta. O sea, en Extreme Fusion vais a tener este punto tropical, un poco de aroma como de piña colada, pero que os aguanta, o sea, esto va aguantando durante toda la vida la fragancia. Y además es una fragancia cambiante, no es lineal, es una fragancia que cuando te la atomizas, sale con un tipo de notas, y después luego vais viendo que va evolucionando. A mí esta me ha encantado. Ahora voy a hablar de las otras también, para que veáis un poquito, pero esta, si os gustan los tonos tropicales en las fragancias, así como muy frescos, y con un aroma que cuando la atomicéis pensaréis, esto no cuesta, o sea, esto cuesta 12,95€, es a mí lo que más me ha impresionado esta fragancia, pero es que además dura, es que además dura, y dura bastante. Ahora también os entraré con el tema de las duraciones y todo esto. Bueno, ya os lo digo, a mí me han pasado de las 8 horas, y cuando digo de las 8 horas, me han pasado bastante más de las 8 horas en duración. Otra cosa son las proyecciones, o sea, es una fragancia que cuando la, ahora mismo la tenéis puesta, es una fragancia que os va a proyectar, pero después luego va pasando un poco más a ras de piel, pero es que con duración, estamos hablando de que son fragancias, que por este precio, si os duran ya 4, 6 horas, bueno, ya te puedes dar con un canto los dientes, pero es que pasan de esas 6, 8 horas, y además en fragancias de Zara. Bueno, sigo con las otras. La siguiente de la lista es Elegant Opulence, y esta también es otro sorpresón de aquellos que dices, oh my god, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho esta gente? Han tenido, no sé, han metido más gente que está haciendo como de perfumista, no sé lo que es, estoy buscando el pitorrillo porque, lo tengo que buscar con el tacto, porque no veo este punto neum, aquí, venga, voy a atomizar dos, dos. Aquí tenemos lavanda, cardamomo, manzana y patchouli. Y ojo peligro con esta fragancia. Yo no sé qué han hecho, no sé si han cambiado perfumistas, no sé si han hecho, no sé, no sé qué han hecho, pero esta es una fragancia que proyecta. Dices, fragancias de Zara no proyectan. Pues bueno, aquí tenéis una fragancia que sí, que sí que proyecta, y además dura mucho también. Ya os digo, encima a 12,95€, y además con un aroma que está muy bien, o sea, es que lo tienen todo. Si os vais a lo que es la Extreme Fusion, tenéis esta parte como más tropical. Si nos vamos a esta, esta es una fragancia que yo creo que, es que el nombre le viene, pero que ni bordado, son aquellas fragancias que llaman la atención por algo. Dices, wow, esto, esto es diferente, esto es una fragancia que me atrae. Esta, bueno, me voy a las otras porque si no se me va a acumular el tema, y después luego vamos haciendo un repaso, pero esta es otra de las que va a pegar fuerte, porque además no, no da la sensación de que estáis oliendo una fragancia económica, sino una fragancia con un poco más de peso. Esto lo meten en una fragancia de diseñador, y os cascan 70€, y la gente los paga encantadísimos. Probadla. La siguiente es Charming Freedom, y ya me la voy a atomizar directamente, busco el pintorrillo porque es que se ve poco, y dos. Aquí tenemos bergamota, pomelo, manzana y lavanda, y es la más cítrica de las tres. Cuando me refiero a cítrica, también es un cítrico, no tirando más a lo que serían los cítricos como las O de Colón, sino que es cítrico con mucho más. Me ha sorprendido también esta por eso, me ha sorprendido mucho esta fragancia, porque a veces cuando hablo de fragancias cítricas, y muchas veces entran dentro de esta categoría de fragancias como O de Colón, fragancias que suenan, o sea, que tienen este punto más parecido a las demás fragancias, pero en cambio, con esta no. Esta es una fragancia que también tú la hueles y dices, es una fragancia cítrica, pero ¿dónde la encuadro? O sea, es una fragancia que tiene bastante más. Es una fragancia que además es que es bastante aromática. A mí me ha recordado mucho esta fragancia, ahora que me viene a la cabeza cuando la estoy percibiendo. Es una fragancia que te recuerda un poco a lo que serían este gin, este gin tonic. Este gin tonic, pero aguanta. O sea, la característica de estas tres fragancias es que os va a aguantar. O sea, es un aroma que no es aquello que dices, tiene una salida que está muy bien, y nada, esto lo habréis visto con un montón de fragancias, y no solo económicas, sino fragancias de diseñador incluso, y hasta fragancias un poco más caras, que son, os enganchan con este aroma de salida, y después luego, a la que va desarrollándose la fragancia, sobre todo en las notas medias y en las notas de fondo, se pierde. Y pasa algo que dices, bueno, esto no me gusta, o sea, me gustaba mucho más en la salida, te han captado, ha sido en el momento este de probarlas, dices, wow, esto me encanta, lo compro, y después luego cuando, si no lo has probado bien, en casa dices, uff, esto me está decepcionando porque va por otro lado, ¿no? Esta es una fragancia diferente, tiene este punto cítrico, pero además, a mí me recuerda un poco a lo que os digo, estas bebidas a lo mejor un poco más alcohólicas, pero muy frescas, que engancha, engancha, es una fragancia que, sobre todo al principio, pensé, bueno, esta debe ser una cítrica más, cuando la probé así, pero no, 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 y me está costando elegir un poco, intentaré también luego deciros, a ver, cuál es la que me gusta, la que me gusta más, la que me gusta a lo mejor un poco menos, la que veo menos versátil o lo que sea, esta, muy bien también, muy bien, luego hablaré de esta. Bueno, y la última es una que el nombre me encanta, y además las notas, cuando veáis las notas, cuando ahora os diga las notas, ya veréis que también diréis, ah, pues bueno, la combinación puede estar muy bien, bueno, me la voy a atomizar también, y, el pitorrillo creo que está por aquí, dos, bergamota, cacao, limón y lavanda, ¿cómo os habéis quedado? cacao, son notas atrayentes o no, son de aquellas que dices, guau, lleva cacao, lleva limón, o sea, esta combinación de cítricos con el cacao, a mí me encanta, siempre, siempre que veo estas combinaciones, me encantan, pero además, es que va, tiene otro punto, es un punto, y ahora me vais a decir, me estás diciendo esto, yo no sé si me va a gustar con lo que me estás diciendo, para mí me da una sensación también como de goma quemada, y ahora vais a decir, goma quemada con lo otro, va a quedar súper raro, es diferente, esta prueba, esta por ejemplo, la he probado, la he comparado con, me recordó cuando la probé, cuando la olí, dije, esto me recuerda un poco a lo que sería la Victory, de Invictus, me recuerda un poco también a lo que sería la de Carolina Herrera, la Bad Boy, la original, o sea, la Ode Toilette, y en lo que sería el secado, te recuerda un poquito más a lo que sería la Victory, sobre todo lo que es la salida, no, no las comparéis en la salida, sino cuando va secando, os va recordando un punto a lo que sería entre la Bad Boy de Carolina Herrera, y la Victory de Invictus, pero tiene este punto, de lo que os decía, que este punto como más, le da un toque a lo mejor un poco más maduro, no sé, es curioso porque en el aire no da esa sensación, en el aire lo que vais a notar va a ser, sobre todo también me recuerda a un tipo de bebida, es que estas podían ser fragancias que te refieren a lo mejor a aromas de estos de bebidas, y me recuerda pues a algún tipo de bebida de estas que lleven cacao, porque no es el típico cacao que os va a empalagar, hay fragancias que son muy empalagosas, yo por ejemplo las de, ¿cómo se llaman estas? las de XS, las de la Black XS, las Pure, todas estas están muy bien, me gusta cómo pegan, o sea, es de aquellas empalagosas, es el dulce este que dices, guau, qué fragancia más buena, pero tienen una contrapartida, y es que este tipo de fragancias son de aquellas que a la que las llevas cuatro o cinco veces, habrá gente que no, pero a mí me pasa que cuando son muy características y muy empalagosas, me resultan demasiado fuertes, o demasiado aburridas, no me malinterpretéis, o sea, no a todo el mundo le va a pasar, pero es como que ya te conoces demasiado eso, y siempre es el mismo acorde este como demasiado intenso, en cambio cuando os vais a aromas que os dan, pero que no acabáis, que es un poco lo que me pasaba a mí con la Victory, que es aquello que tienes el aroma a chocolate, pero que se va, no lo tienes aquello fuerte, sino que es un aroma que quieres seguir oliendo más, y dices, ay, me gustaría un poco más, esto es como la comida, lo mismo, si os empacháis de chocolate y hará un momento que diréis, oye, mira, quiero estar unos días o un tiempo sin chocolate, pero si siempre os quedáis con un poquito de ganas de más, nunca os empacharéis, y con esta pasa esto, tenéis este punto que huele a este cacao, y además un pelín cítrico, y este acorde raro que parece esto, parece un punto como de goma quemada, le da otro toque, le da otro toque diferente, a lo mejor a la gente que no le acaba de gustar, a mí esto me ha gustado, o sea, al principio parecía que no, pero pensé, uy, esto es un poco raro, chirría aquí en medio, pero, pero yo creo que no, yo creo que no, yo creo que me gusta, y además ya os digo, no es lo mismo que lo que la gente va a percibir, que es cuando estás oliéndola así, que cuando pegáis la nariz, y es cuando estáis aspirando, que entonces ahí es cuando vais a notar este acorde, probadla, probadla porque también es una de estas raras, que sorprende, y le han dado un toquecito diferente a, no es aburrida, esta no es aburrida, es de aquellas que dices, hay algo ahí que no sé lo que es, y como que es más adictiva. Bueno, volvemos a Extreme Fusion, y esta es una fragancia que es muy divertida, es muy divertida, se agradece muchísimo, esta fragancia, este punto tropical, que aguanta, no que os lo va a sacar así de entrada, y después vais a decir, ay, me encantaba, pero después yo, luego se ha ido, es una fragancia que este toque, toque tropical, lo mantiene, y es divertida, es muy divertida, es una fragancia que la podéis utilizar muchísimo, en cualquier situación, es muy versátil, es una fragancia que a mí me encanta, me encantan a mí los tonos tropicales, pero ojo, de alguna manera que estén bien hechos, a ver, no bien hechos, pero que estén ahí como que estén en un acorde que quede bien, o sea, cuando están ahí como agregados por algo, no me gustan, no me gustan, hay algo ahí que no me gusta, y en cambio aquí están bien, o sea, están perfectos, es como os decía de mi acorde, el de Alejandro Sand, si ese acorde lo hubiesen mantenido, me hubiese encantado, hubiese sido una fragancia que además, y me gusta, pero me hubiese gustado más, y aquí lo aguanta, esta es una fragancia que es súper divertida en ese sentido. Si nos vamos a Elegance Opulent, que es la siguiente, esta es la fragancia más fuerte de todas, es una fragancia que, si os gustan fragancias que peguen más fuerte, esta, si la comparas con las cuatro, es la que se va notando siempre más fuerte, pero ojo peligro, porque estamos hablando de, y no me voy a cansar de decir esto, 12,95€, ¿qué tipo de fragancias vais a encontrar por este precio que peguen de esta manera? Esto está muy bien hecho, además vais a notar este punto de aroma que no lleva todo el mundo, no es una fragancia que cuando la llevéis vais a pensar, bueno, es que voy oliendo pues como la mayoría de las personas, sino que tiene otro punto diferente, le da un toque más de elegancia, pero es una elegancia no clásica, sino es una elegancia moderna, o sea, de verdad que por el precio que tiene, cómo dura, el tipo de aroma que tiene, y este punto que marca diferente, esto va a ser de lo bueno, de lo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Si nos vamos a Charming Freedom, aquí corremos el riesgo de pensar que esta es una fragancia que es la más normal de todas, y no, esta es una fragancia que cuando la vais probando, si os gusta el acorde este tipo, bebida de gin, así como más divertida, más fresca, con más vitalidad, esta es perfecta, es también muy divertida, junto con la de Extreme Fusion, que es la primera, es la del acorde de tipo tropical, pero aquí pasamos a lo que sería, pues, algo como más gin, en cambio la otra es algo como más piña colada, a mí las dos me han encantado, tanto la de Extreme Fusion como esta, también porque tienen este punto diferente, las dos, pero es la típica fragancia que vais a pensar, quiero una fragancia que sea divertida, fresca, un poco cítrica, pero cítrico, ya os digo, es un cítrico diferente, entraría dentro de la categoría esta de un poco más de Gin Tonic, que es una fragancia que le da un giro, y además que os dure, porque lo bueno de esta fragancia es que vais a oler, y dices, ay, vale, me encanta esta salida, pero quiero que dure, y, ah, me dura, me dura, cuando se va esto, perdón, ¿qué está pasando aquí? pues esta, esta, ya os digo, probadla bien, porque puede parecer que sea la más normal, pero de normal no tiene nada. Y por último, si nos vamos a Lasting Desire, aquí encontramos esta fragancia que entraría dentro de lo que serían estas fragancias más para seducir, pero como tiene este punto de diferente que le da este punto raro de como goma quemada que os digo, que no me lo puedo sacar de la cabeza, es que me da una sensación que es esto, entraría dentro de lo que sería a lo mejor como un poco más malote, ¿no? Es este punto dulce, cálido que tiene, pero a la vez es como decir, sí, sí, pero yo salgo derrapando rueda, ¿no? Que me da un poco este rollo, esta sensación, ¿no? Es diferente, es diferente, me gusta, me gusta, me gusta mucho esta fragancia. Esta y la Elegance Opulent las veo más para seducir, las otras las veo como más divertidas, estas más, las veo un poquitón más, pues para esto, Para un poco más cita, un poco más para seducir, pero lo que me ha sorprendido de todas, y ya con esto ya voy a hacer un poco el final del vídeo, me ha sorprendido mucho lo que son aromas completamente diferentes, aromas que también entre ellas puedes decir, pues mira, estas más divertidas, estas más de seducción, aromas que duran, proyección bien en alguna, sobre todo lo que es la Elegant Opulence, ya sabemos que las fragancias de Zara no, no son de aquellas que proyecten mucho, pero ya os digo que la duración, sí, ojo, duración, están muy bien todas, y el precio, 12,95€, más barato, imposible, y estas, ya os digo que son de este tipo de fragancias que la gente puede pensar, bueno, Carlos las compra para reseñarlas, no, estas son fragancias que yo las llevaré, y las llevaré, y las llevaré, y tengo ganas, tengo ganas, porque claro, este día pasado, pues, no las he podido probar bien, en el sentido de, que tengo que llevar las cuatro a la vez, entonces he estado haciendo pruebas en papel y tal, pero tengo ganas de probarlas a solas, para ver realmente la proyección, porque estoy seguro que este tipo de fragancias, si están aguantando también en duración, tienen que estar muy bien también en proyección, y tienen diferentes matices, a mí, me han encantado, o sea, tenía ganas ya de que Zara volviese a sacar algo, que realmente dijeses, oye, bien, bien, y con ganas de comprarlas, ya os digo, las compré las cuatro a la vez, o sea, fue algo que yo, generalmente lo que hago es probarlas, y luego digo, si esta no me gusta, o se parece a alguna, o lo que sea, no las compro, ¿por qué? porque al final, no voy a reseñar por reseñar, pero en este caso, me llamaron todas la atención, precio súper bien, duración bien, aromas, súper bien, y súper, súper, súper recomendables. Ah, chicas, y echarles un vistazo también a todas, porque todas son muy llevables también por vosotras, así que ningún problema para eso. Pues muy bien, chicos, chicas, intentaré probar también las que me faltan, tengo también pendiente lo de, el top de otoño de francias también económicas, yo no sé si a lo mejor también, a lo mejor voy a aprovechar para poner alguna de estas aquí, pero bueno, tengo también pendiente el de nicho, tengo pendiente, tengo pendiente tantas cosas, pero bueno, pues nada, chicos, chicas, que si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, tenía ganas de llegar al final Marvel, porque tengo ganas de atomizarme una, tengo ganas de atomizarme una, yo ya la tengo en la mano, no sé si sabréis cuál es, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, y hoy quiero oler Tropical, hoy, Extreme Fusion, venga, me la voy a atomizar, y, parezco Jeremy, ahí con el tic tic tic, venga, besotes, y nos vemos en un próximo vídeo, chao.